Sí, Mario, la verdad que con una alegría bárbara porque al principio éramos poquitos y hoy con el tiempo ya somos 28 pilotos en cripto y bueno, ahora acá abrimos unos 15 pero bueno, para el domingo se cree que vamos a ser 30 más o menos, 30 competidores y vamos a contar con una serie para los chicos que más o menos irá a arrancar a 2 de la tarde, 2 y media y después bueno, la categoría de los adultos, niños, los adultos mayores que somos nosotros. Exactamente, sí, sí, muy contento, la verdad que muy contento con el tema de la aceptación de la gente la buena disposición, la onda que te crea, es todo tan simple que son unos autitos con un par de gomas, ¿no? Y bueno, bueno, nada más. Así que hay que seguir trabajando y mejorando, acá tenemos un campeón. Este es uno de los buenos, este es uno de los buenos. No, buenas tardes, Mario. Escuchame, todos los cochecitos tienen que tener el mismo reglamento tanto como de rueda de adelante y rueda de atrás y todo con cañito de lapicera y espero que sean todos iguales para así no tenemos problema ninguno. Es para todo el mundo igual. Esta primera carrera se va a hacer para todo el mundo igual. Es para todo el mundo igual. Y después cuando pase toda la primera carrera, si quieren correr, hacer picada, hacer libre, no hay ningún problema, hacemos. Así que bueno, acá estamos también con Gustavo, uno de los que también se jugó. Así que bueno, tu autito, ¿cuál es tu autito? Mi autito es el que está vendado. Te ha hecho pedazo. Te ha hecho un pedazo. Tuve un par de accidentes y bueno, quedó así. No, re contento, mirá la cantidad que somos. Y así que todo sea por nosotros, los chicos. ¿Todo? Claro, todo sea por nosotros, los chicos. Acá tenemos también otro... Yo me incluyo también acá en la nota porque, a ver, soy un participante. También a veces por grupo habla y nos hace emocionar porque dice cada cosa que como volver a ser chicos como estos niños que están acá, ¿no? Sin duda, ¿no? La verdad que esto es muy loco. Yo estaba con la agrupación de los autos grandes, con un grupo, ¿no? Amigos de Loba Locar. Y un día apareció un sobrino en casa con esto y que bueno, tío, bueno, dale. Y realmente me hace recordar, y tengo 60 años, 50 años atrás, cuando iba a buscar cochecitos plástico a Lomiana, que era en su época el basural. Hablamos en aquella época, le decíamos el basurero, hoy son los recolectores de residuos. Y lo tiraban en la portada de la estancia de Elvira y nosotros juntábamos juguete y corríamos. Y está buenísimo, ¿no? Y tan sano. Lindo, lindo porque, qué sé yo, a mí me emociona muchísimo. Hoy, indudablemente, te imaginás, tenemos plata, podemos comprar un auto. Antes hacíamos con un juguete usado, pero está muy bueno. Ojalá que la gente se prenda, que se entusiasme. Puede ser un gran motivo para los chicos, viste, que hoy están todo el día con el celular. Y bueno, empezamos a jugar con el lautito y enseñamos un poco como nos hicimos nosotros. ¿No es cierto? La onda, la pelota de fútbol. Y bueno, y parece, a mí no me da vergüenza. Mi hijo me dice, papi, estás grande. Pero bueno, qué sé yo, a mí me gusta, me divierte y está sano. Porque si mi señora me dice, anda a caminar, no voy. Claro. Y sin embargo, acá el circuito son 1500 metros, más o menos, y lo caminamos, y lo tiramos, y nos agachamos. Esto es lo más caro, y la pastilla después para los dolores de hueso. Sí, 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 no puede faltar después. Sin duda. Una hora y media el otro día estuvimos corriendo, dando toda la vuelta. Así que, bueno, Mendo, el domingo entonces, decime el horario. El domingo a las 2, calculamos estar todo acá, para alargar 2 y media, 3 menos cuarto. Y bueno, y después la tarde, cuando termine la carrera de los chicos, se puntual con el horario de las 5 de la tarde, la carrera de adultos, ya la carrera que todos esperamos, la que queremos correr todos, ¿no? Así que, bueno, espero que la gente se cope y se enganche con esto, que es tan bueno, tan sano, y que nos hace tan bien, la verdad que hace tan bien, que, bueno, nos esperamos todos a quien quiera venir a ver, también a tomar unos mates, a pasar... Eso, que las señoras traigan torta y mate. Y mucho ibuprofeno, y mucho ibuprofeno, 600. Y no, algo para recalcar, porque por ahí a lo mejor se van a preguntar, ¿cómo se, si somos 28 pilotos para alargar todo junto? Esto, indudablemente, el otro día conversando, y bueno, haremos 3 series de 10 o de 8, y haremos un repechaje después y una final. Y después veremos, que ellos ya haremos un campeonato para recibir algún trofeo, algo va a haber, creo.